Verónica Castro salía al principio, salía al principio con su carita hermosísima, que sigue siendo hermosísima. Manuel El Loco Valdés fue un actor cómico desde principios de los años 50. Su alegría y picardía le permitió conquistar a Verónica Castro, a pesar de él estar casado. Con tan solo 14 años de edad, Verónica Castro se enamoró de Loco, mientras trabajaban en Operación Jaja en 1966. Su relación se concretaría años después, cuando Verónica de 21 años y Manuel de 42 salieron de gira teatral con Ensalada de Locos. Al poco tiempo Verónica Castro quedó embarazada, y cuando se lo contó a Manuel, éste no se hizo responsable. Y como se enteró que él estaba casado, Verónica dio por terminada su relación, convirtiéndose al poco tiempo en madre de Cristian y brillando en el mundo de las telenovelas. Con todo mi amor, y para ti mamacita. Muchas gracias amor.